A pesar de que el emperador Carlos V se negó rotundamente a dar permiso para que los jesuitas vinieran a América y Felipe II comenzó en la misma línea, pero ante la insistencia tanto de los franciscanos como del Cabildo de México, pues ambas autoridades querían que la compañía se estableciera en el Virreinato de la Nueva España por la reconocida fortaleza intelectual de los discípulos de San Ignacio, precedidos por su bien ganada fama como grandes pedagogos que eran. La negativa de la corona obedecía al voto de obediencia que los jesuitas habían consignado al papa, por lo que los monarcas no tenían ninguna garantía sobre su obediencia. Con tantas presiones, la corona terminó cediendo, así que en 1572 a Felipe II le tocó autorizar para que los jesuitas se establecieran en México. Pero se les impusieron algunas restricciones. Cabe anotar que los portugueses no los bloquearon, porque desde 1549 ya estaban en Brasil y en 1568 ya habían llegado al Virreinato del Perú, que era una de las colonias españolas. En 1604 se establecieron en la Nueva Granada y en 1609 se fundó la primera misión jesuítica al norte de Iguazú, en lo que hoy es territorio de Paraguay. ¿Ustedes se acuerdan de esa película famosa llamada La Misión con Robert De Niro y Jeremy Irons? Bueno, se refiere precisamente a estas misiones de Paraguay a las que nos estamos refiriendo hoy. Volviendo a la historia, en tan solo seis años, en 1615 ya existían ocho reducciones. Pero bueno, ¿y qué es eso de reducciones? Pues también eran llamadas poblados indígenas. Fueron unas organizaciones sociales creadas para enseñar a los indígenas a vivir con el estilo de vida europeo, pero manteniendo algunas de sus tradiciones y respetando su modo primitivo de vida. Aunque, haciendo honor a la verdad, todo era coordinado por los jesuitas. Pero, ¿cuál era el objetivo de esas reducciones? Pues el principal era evangelizar a los indígenas supuestamente a través de la persuasión y para lograrlo los protegían. Pero, ¿de qué los protegían y cómo lo hacían? Los defendían de los maltratos de los encomenderos y garantizaban que se cumpliera con la orden de la corona de no esclavizarlo. Brindando esa protección y con una gran paciencia, lograron que los indígenas se fueran a vivir a los poblados, a donde se les enseñaban también técnicas mucho más avanzadas para cultivar la tierra, para criar vacas, caballos, ovejas y también les enseñaron algunas artes y oficios. Y así, poco a poco, los fueron cristianizando, que era su meta final. La de evangelizar, para eso habían venido a América. Dentro de aquellas reducciones o poblado, con un estilo de vida sedentario, comenzaron a acumular riquezas y lograron mayor calidad de vida. Así fueron aumentando también la población indígena. Pero solo a los indígenas encargados del comercio se les enseñó a hablar español. Los demás hablaban nada más que guaraní. Esa era la forma de poder mantener un control absoluto sobre la población, porque supuestamente eran los caciques los que gobernaban dentro de sus propios territorios. Pues cuando llegaron los cazadores de esclavos, los jesuitas consiguieron autorización del propio rey para armar a los indígenas y así defenderse. Pero imaginen ustedes, los jesuitas dentro de sus reducciones y armados, eran tan autónomos que comenzaron a preocupar a la corona, especialmente cuando llegaron los borbones al trono con Felipe V en el año 1700. El primer conflicto grande comenzó en 1717, cuando un gobernador de facto de Asunción, que había asumido el poder de manera irregular, todo esto en el actual territorio del Paraguay. Y el hombre llegó y creó nuevos impuestos sin autorización. Puso además trabas al comercio solo para enriquecerse él. Obstruyó la justicia para que no lo enjuiciaran. Metió a varios señorones criollos en la cárcel, aunque muchas de esas arbitrariedades matizaditas, pero siguen ocurriendo desde México hasta el Paraguay. ¿O es que ustedes creen que me equivoco? Bueno, ¿qué fue lo que hicieron entonces los jesuitas? Pues nada menos que tanto ellos, como obviamente los indígenas, bajo su control tomaron partido por el gobernador. ¿Y saben por qué? Precisamente porque lo que querían los señorones que metieron en la cárcel era esclavizar a los indígenas. El conflicto se agravó porque el gobernador atacó a una de las etnias y capturó a muchos indígenas. Pero no se los entregó a los criollos en comenderos, sino adivinen a quién, pues a los jesuitas. Y a quienes protestaran los metían presos. Así fueran de esos que dicen, oiga, ¿y es que usted no sabe quién soy yo? Pues a esos eran a los que más rápido agarraban. El cabildo pidió ayuda a la real audiencia y mandaron a un jurista protector de indios. Así se llamaba el cargo oficial. ¿Saben lo que hizo este personaje? Pues ni corto ni perezoso depuso al gobernador y arbitrariamente se autonombró como nuevo gobernador. Quítate tú pa' ponerme yo. ¿Qué tal esa? Cada vez que escucho estos cuentos pienso que tal parece que lo que mandaban acá a América era lo peorcito de lo que tenían allá en España. Es que el que menos corría volaba. Pero para enriquecerse, el conflicto se agravó tanto que tuvo que intervenir el propio virrey del Perú, quien destituyó al jurista y restituyó al gobernador que éste había depuesto. Entonces, los señorones de Asunción se declararon en rebeldía y los jesuitas apoyaron al gobernador. Pero no de palabra, sino que la cosa fue con tropas indígenas. Eso fue con todos los hierros. Después de varios combates, Asunción fue ocupada por el ejército español, reforzada con 8.000 indígenas guaraníes que derrotaron a los insurrectos y ejecutaron a todos los responsables del levantamiento. En este conflicto salieron a flote varios problemas bien gordos. El primero fue la rebeldía de los criollos. Ellos se hicieron llamar comuneros, al igual que en Colombia, tomando el mismo nombre de los alzados en la guerra de las comunidades de Castilla que había ocurrido en 1520, que también fue contra la corona española. Segundo, el objetivo de los criollos era apoderarse de las misiones para acabar con las reducciones de los jesuitas y poder someter a los indígenas, fuera para encomendarlos o para esclavizarlos. Lo que buscaban era, ni más ni menos, mano de obra bien barata. El tercer problema fue que se demostró la fortaleza militar de los indígenas guaraníes, aunque esa vez hubiesen peleado al lado de la corona. Pero había que comenzar a tenerlos en cuenta. Y el cuarto fue que la corona, como tuvo que pedir apoyo a los jesuitas, y estos lo dieron, en retribución el imperio favoreció a la compañía. Bueno, ¿y qué buscaban los criollos? Su objetivo casi que exclusivo era encomendar o esclavizar a los indígenas lo que fuera más rentable de las dos opciones. Y lo segundo es que los jefes de los criollos estaban hasta la coronilla de los españoles y querían rebelarse. Así la causa no fuese justa, pero fue la primera vez que se alzaron en armas en contra del imperio. Y esto fue un precedente importante. Tuvieron que esperar 20 años, dos décadas, para que volviera la paz a las misiones jesuíticas del Paraguay. Los jesuitas se volvieron tan poderosos que el imperio terminó expulsándolos de América. La primera vez que los echaron fue en 1767, 50 años después de aquel primer alzamiento en el Paraguay. Y lo peor fue que después de sacarlos, la corona quiso mantener el mismo nivel de vida alto que se había alcanzado en las reducciones. Pero el manejo fue un rotundo fracaso. Hoy, dos siglos y medio después, los guaraníes no han logrado recuperar la calidad de vida que tuvieron con los jesuitas en las reducciones, pero algunos expertos opinan que ha sido por el paternalismo de los curas. Les dieron el pescado, pero nunca les enseñaron a pescar, lo que no les ha permitido hasta hoy superar ni la pobreza, ni la mentalidad subalterna. Por lo que terminaron olvidando hasta las artes y oficios que habían aprendido. Cuando hablamos de esta historia que en apariencia es sobre el Paraguay, en realidad estamos hablando de la historia de toda América. Porque todas esas fueron actuaciones previas a las independencias. Y todo eso estaba interconectado, tanto con Europa como entre todas las colonias americanas. Y misiones jesuitas van desde las siete que se han identificado en la costa oeste de los actuales Estados Unidos hasta el profundo sur de América. Bueno amigos, hasta aquí este video de hoy sobre las misiones jesuitas. Cuéntanos qué te ha parecido esta historia. ¿Qué opinas tú sobre los jesuitas? Personalmente yo admiro mucho de ellos. Algo los conozco porque soy graduada de la Universidad Javeriana y mi director espiritual es un jesuita teólogo de la liberación. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Y si aún no las has hecho, te puedes suscribir haciendo clic en la bolita del escenso. ¡Hasta pronto!